hola qué tal bienvenidos al blog número 17 de charly molina y el día de hoy nos encontramos en playas de tijuana con nacho flores de lo que vamos a platicar hoy es una una pequeña mezcla entre algo que les puede funcionar a todos los que son propietarios de unidades airbnb y otra parte que a mí me interesa mucho con nacho es su proceso que llevó en desde que empezó en su carrera profesional y lo que hace ahora con las unidades airbnb nacho muchísimas gracias bienvenido charly dar la invitación y ahora platícame un poquito de tus inicios que encontraste ahora con toda esta revolución de airbnb porque tú empezaste estudiando tecnología y ahora estás en un tema inmobiliario que pasó con ese cambio porque pasó ese cambio hay algo muy chistoso en la preparatoria tuve un profesor que en algún punto yo quería ser arquitecto era era una de mis aspiraciones no era una gran pasión pero si era como mi primer punto en la decisión de qué voy a estudiar cuando yo estaba en la preparatoria y recuerdo perfectamente que después de tener una clase que se llamaba dibujo técnico en el último año de preparatoria el profesor me dijo si tú te quieres dedicar a ser arquitecto no la vas a hacer dedícate a otra cosa ese ese momento me marcó porque dije bueno no voy a ser arquitecto cuál es mi segunda opción voy a ser ingeniero y entonces decidí ser ingeniero trabajé para ibm lexmark grupo carso el mex y al final de 2013 2014 tuve un problema financiero fue muy fuerte había había dejado de trabajar para el tema tecnológico pues en mi propia empresa de venta de productos de seguridad de cámaras de vigilancia circuitos cerrados de televisión obviamente protección perimetral alarmas todo lo que ves en un local comercial que venden temas de seguridad nosotros lo vendíamos online emprender no es fácil y eso me llevó a la bancarrota pues en un momento difícil de mi vida afortunadamente en ese momento yo había comprado una casa en la ciudad de méxico que logré vender muy bien me fue bien en esa venta y me ayudé con inmuebles con una propiedad a salir de esa primer bancarrota justo ahora que pasó este problema financiero y vivencial de en mi vida o el gran problema fue realmente estoy haciendo lo que quiero y recordé aquellas palabras que me dijeron no tú no vas a poder ser arquitecto ok no voy a ser arquitecto pero definitivamente voy a hacer algo en el sector inmobiliario porque es lo que me apasiona y me di a la tarea el año pasado de encontrar quiénes son las personas quiénes son los influencers dentro de méxico que están haciendo disrupción que están haciendo cosas innovadoras en el tema inmobiliario me acerqué con cada uno de ellos y empecé a preguntarles qué venía cuáles eran las tendencias que era lo que surgía y por eso fue que me metí de lleno a un concepto que sé que en los próximos años va a ser un boom el crowdfunding inmobiliario o el fondeo colectivo para desarrollar inmuebles a grandes rasgos es el crowdfunding es la unión de muchas personas con un capital pequeño para realizar un proyecto a lo mejor conociste kickstarter si te acuerdas de kickstarter es oye tengo la idea de desarrollar una patineta eléctrica y para que tú tengas una patina una patineta eléctrica este necesito tu fondeo necesito tu ayuda y el costo de la patineta va a ser de 300 dólares si tú me pones 300 dólares y llegamos a una meta de al menos de 500 mil dólares entre el fondeo de todas estas personas yo me pongo a trabajar y te entrego tu patineta eléctrica eso era kickstarter ahora imagínate el mismo modelo pero en proyectos más relevantes imagínate que el día de mañana esta región la de baja california necesite una presa o necesite un paso turístico o necesite una nueva maquiladora o necesita un puerto yo me estoy imaginando que un modelo de crowdfunding donde todos podamos invertir un pequeño capital y ser dueños ser participantes ser inversionistas va a suceder porque ese puerto esa maquila ese concepto va a generar rentabilidad y a ti te va a tocar un pedacito de esa renta mes con mes esos son los modelos de crowdfunding que van a venir porque hoy no es fácil hacer esto una porque la tecnología todavía no está embebida entre todos nosotros pocas personas saben incluso cómo utilizar facebook a su favor pocas personas saben utilizar airbnb ahora cuando tú les hablas de un tema de crowdfunding y finanzas e invertir digitalmente pues todavía ese porcentaje se reduce más pero a mí me queda muy claro que en los próximos años quien va a poder jalar información quien va a poder jalar inversión es quien tenga muchos más seguidores y entiendan modelos inmobiliarios por eso mi labor ha sido le enseño a la gente cómo usar airbnb le enseño a la gente cómo usar los inmuebles en su favor para que después en conjunto toda esta estos grupos estos de esta esta tribu podamos hacer una inversión fuerte un ejemplo muy muy sencillo y que también depende de la capacidad de inversiones qué pasaría si tú le dices a tus papás primos amigos oigan me está yendo bien en airbnb quiero comprar otra casa acondicionarla hacer la división es que tener tres espacios a la renta y el precio que necesitamos adquirir es de tres o cuatro millones de pesos que incluyen la casa la escrituración y la remodelación para poner los unidos bien vi más el amueblado le entran alguien te va a decir oye yo tengo 500 mil pesos oye yo tengo un millón hoy yo nada más tengo 50 mil y lo que haces es administrar este fondo es un fondo de inversión de friends and family o de amigos y familia para ponerlo en una propiedad para hacer la compra y volverte el administrador de esa propiedad eso es lo que yo estoy tratando de hacer primero lo hice con mi familia ahora estoy tratando de llevar este modelo a una tribu que es los anfitriones de airbnb hay una página es triple w construyamos puntocom construyamos es con can y en mis redes sociales me encuentran como nacho flores que me pueden encontrar en youtube en twitter como nacho flores así todo junto y con minúsculas y lo más importante es que tenemos un grupo de facebook que se llama airbnb baja y ahí estamos creando comunidad para dar tips recomendaciones y asesoría a las personas que o ya son anfitriones o no lo son y quieren serlo y quieren invertir en temas de airbnb y poner sus propiedades a trabajar pues habrá más más información sobre esto creo que la parte las letras chiquitas de airbnb no muchos no las pasamos por alto y ahí es en donde puede haber la mayor ganancia para sacarle el mayor provecho a las unidades y quien mejor aquí que nacho nos puede explicar un poquito más de eso yo los invito a que conozcan su página se acercan con él si tienen unidades si tienen la intención de ganar a través de esas unidades que ya invirtieron ustedes que puedan recuperar un poco de lo que invirtieron se acercan con nacho para que los asesore lo hecho pues muchísimas gracias por esta información la verdad gracias por aceptar la invitación al contrario charly y seguiremos aquí este fue el blog número 17 con nacho y unidades airbnb en general gracias nos vemos la próxima y y y y y